¿Se siente apenada y tiene que usar zapatos cerrados para esconder la desagradable infección de hongos? ¿Está cansado de usar remedios caseros, cremas y pomadas o medicinas costosas? Mi mejor amiga tiene hongos en las uñas de los pies. Me salió un hongo en la uña de la mano, me sentí muy mal. Pensé que a mí nunca me atacaría un hongo. Este problema ya tiene una solución. NEL-ND, el revolucionario tratamiento para combatir y ayudar a curar efectivamente el problema de infección de hongos en las uñas. NEL-ND es una potente solución elaborada para que penetre hasta la raíz de la uña donde reside, crece y se reproduce el hongo. NEL-ND es el tratamiento ideal porque es un tratamiento tópico que no requiere una prescripción. Es una maravilla. Las uñas de mis manos y pies libres de hongos. Es increíble. Llame en los próximos 10 minutos y aproveche la oferta limitada. Pregunte por NEL-ND Spray que elimina los hongos y bacterias en todos sus calzados. Llame ahora y comience hoy su tratamiento desde solo $19.95. ¡Gracias por ver el video!